Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón importantísima por la cual hago el Club de la Mente y aún más importante para mí es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que consigan resultados extraordinarios, a que alcancen todos sus sueños y que hagan todo lo que siempre han soñado por primera vez realidad. Si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente increíble, impresionante como es hacer el Club de la Mente, mil libros en mil días, todos los días leer un libro, lo que algunos han denominado como el récord Guinness, entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Ya tenemos las 10.30 de la noche aquí donde yo estoy. Básicamente estamos hablando de que no me importa si hay problemas, no me importa si hay retos, no me importa si hay hedonismo, no me importa si hay viajes, si hay vacaciones. De cualquier manera voy a ser el Club de la Mente para ti porque es lo más importante en mi vida ahora mismo, el Club de la Mente. Así que chicos, chicas, estén alertas, atentos para la información que te voy a compartir el día de hoy. Buenas noches a todos ustedes familia, buenas noches a ustedes seres humanos extraordinarios, a quienes quiero apoyar, alcanzar sus sueños. Si quieres alcanzar tus sueños, empieza a compartir, empieza a dejarme comentarios, empieza a darle likes, mándame corazoncitos, porque es a ti a quien te haces mal, a quien te compartes, es a ti a quien te mandas corazoncitos. Quiero que seas leyenda, chicos y chicas. ¿Quién quiere ser leyenda? Déjame tu hashtag, ser leyenda. Vamos a dar saludos antes de comenzar, Luis, Rubiel, David, Antonio, Omar, Daniel. 30 días de productividad, así es. Hoy oficialmente, chicos y chicas, estamos empezando con el reto que he denominado como 30 días de productividad. Te voy a compartir a continuación un super plan para transformarte en una máquina de super resultados ahora mismo, inmediatamente. Así que empecemos a compartir ya. Como ven, hoy tengo demasiados conocimientos que compartir. Si tú quieres ser más productivo, si tú quieres aprender a ser un genio de la concentración, una persona que logra resultados sobre humanos, sobrenaturales. No hablemos de extraordinarios. ¿Qué palabrita es extraordinarios? Si quieres aprender a tener la productividad de 10 hombres al mismo tiempo, si quieres hacer historia y conseguir lo que naciste para hacer, dejar de estar paseando por ahí, perdiendo el tiempo para convertirte en una persona súper capaz, súper productiva, que inspira a otras personas y que consigue sus sueños en cada momento de su vida, entonces, quédate en esta transmisión, compártela, deja comentarios, pregunta y empieza a implementar el reto de super productividad. 30 días de productividad por los próximos 30 días. Te voy a decir qué tienes que hacer cada uno de estos días para cumplir con este reto. Al terminar los 30 días, quiero que me envíes un video y que me digas cómo cambió tu vida, cómo te convertiste en una súper máquina de hacer sueños, en una súper máquina de hacer resultados, en alguien que va con enfoque a conseguir todo lo que quiere en su vida. Voy a seguir dando saludos. Daniel Contreras, Serubiel, Ivette, Juan Tapia, Juan Zapata, Omar, gracias por compartir. Ayúdenme compartiendo. Acuérdense que tenemos que romper récords. Voy a hacer las transmisiones todos los días a las 8 de la noche, así que prepárense, porque a partir de ahora voy a tener un horario, chicos. Ya sé que algunos me han estado diciendo, ¿por qué a veces lo das a las 1 de la mañana, a veces a las 7 de la noche, a veces a las 8? Voy a empezar a hacerlos a las 8 de la noche, sin importar cuál sea la interrupción, sin importar cuál sea el problema. Voy a empezar a hacerlo a las 8, ¿por qué? Por ustedes. Por ti, por ti, por ti, por ti Colombia, por ti México, por ti España, por ti República Dominicana, por ti Argentina, por ti Chile, por todos ustedes. Salis, saludos para ti, Wilson, Jonathan, ya me había preocupado, dicen no se tienen que preocupar nunca, mi vida depende, de mí depende, es mi vida completa, porque exista el club de la mente todos los días, mi vida completa, o sea, el día que no haga el club de la mente, ese día preocúpense, porque significa que ese día ya no estoy más vivo, así que preocúpense el día que no haga el club de la mente. Diego, saludos, Luz, buenas noches, David, saludos, Lewis, saludos, Juan, qué bueno que estás por aquí, lindo título, dice no podía dormir, dice sale sin ver el video, vamos a empezar, y empezó a compartir, gracias, comparten, comparten, ya saben que tenemos que alcanzar resultados extraordinarios, que tenemos que romper récords, chicos y chicas, esto se trata de energía, no importa que sean las 10 de la noche, que hicimos 10 mil actividades, aún así necesitamos tener energía, ¿por qué? Porque este es el momento en el que podemos alcanzar nuestros sueños, cuando tengamos 95 años y ya no podamos ni levantarnos, va a ser complicado alcanzar los sueños, ahorita podemos hacerlo, ahorita podemos inspirar, ahorita podemos aparecer en Wikipedia, ahorita podemos hacer historia, ahorita podemos conseguir las cosas que deseamos de nuestra vida, mañana, quién sabe, hoy tenemos seguro que es posible. Valeris dice, al fin te agarro en vivo, qué bueno que estás por aquí, Luz Beatriz, Juan, José de Ecuador, Claudia, Herubiel, Lewis, gracias, Bárbaro Mental, dice, Doyler, compartido, Carlos, Sally, Carlos Coque, Doyler, gracias por compartir, un abrazo, Adriana, Yvette, Os, Ángelo, Andrés Olave, abrazo, José Gutiérrez, saludos de Sofi, un abrazo, Sofi, porque mañana entra a su colegio, un abrazo para ti, te va a ir fabuloso en tu colegio, soy la mamá de Juan Tapia, saludos, Roma Ábalos, saludos, David Martínez, David Zambrano, Yair, qué buena energía tienes, dice Laurelin, David Zambrano, bueno, muchas personas, dice, en mi momento es hoy, saludos, Laurelin, gracias, empecemos a compartir, empecemos a comentar, y déjame aquí tu primer hashtag de la noche, súper productivo, súper productivo, ese es el hashtag, súper productivo, el primero que vamos a utilizar el día de hoy, ¿por qué? porque te voy a enseñar cómo hacer una máquina, muchas personas me preguntan, ¿cómo haces para leer un libro por día, para hacer una transmisión por día? Además, mañana tengo una sesión de fotos, después tengo una transmisión en la noche, tengo que leer otro libro, tengo cuatro clientes nuevos, estamos creciendo la empresa de conferencias, vamos a tener 80 conferencias de enero a marzo, vamos a crear más infoproductos, voy a escribir un nuevo libro, voy a donar 100% de mis ganancias a una fundación, además, 10 mil cosas, para que tengas una idea, y no te lo digo para, wow, mire todo lo que hace, sino para que veas cómo es posible conseguir todos tus sueños, sin importar cuáles sean los retos, sin importar cuáles sean las cosas que te pongan enfrente, siempre puedes hacer todas las cosas que te propones, cuando sabes manejar tu tiempo de la manera correcta. Estamos en un mundo mecánico, si yo salto del segundo nivel de un lugar, me voy a caer, entonces debo aprender a manejar la productividad, para poder conseguir grandes resultados. ¿Quién va a empezar el reto de 30 días de productividad? Déjame tu hashtag, 30 días de productividad. A continuación, lo que te voy a decir, son cuáles son las actividades que tienes que hacer cada día. Básicamente, en el día 1, tienes que hacer una cosa, en el día 2, otra cosa, en el día 3, y así durante 30 días, y al final de los 30 días, tienes que estar haciendo todas al mismo tiempo. Así que, acuérdate de 30 días de disciplina, fueron 13 disciplinas que tuviste que implementar cada día, cada día las 13 completas, durante 30 días. Ahora es diferente, en el día 1, haces una, en el día 2, haces la 1 y la 2, en el día 3, son 30 cosas que vas a cambiar en tu vida. Cada día cambias una, pero debes dejarlas de manera permanente. ¿Por qué quieres ser más productivo? Primero que nada, necesitamos saber ese por qué. Así que, déjame aquí tu comentario, ¿por qué quieres ser más productivo? ¿Acaso es porque quieres ganar más dinero? ¿Acaso es porque quieres tener más energía? ¿Acaso es porque quieres tener más enfoque? ¿Acaso es porque quieres relacionarte mejor con otras personas, subir tu nivel de vida, tener mayor salud física, ser más feliz? ¿Por qué quieres ser más productivo? Déjamelo como comentario, yo lo voy a estar leyendo por aquí, de mi caso personal, quiero ser más productivo para poder transformar a más personas, para poder inspirar a más personas, para poder construir la vida de millones de personas en Latinoamérica entera, y determinar cómo nosotros en Latinoamérica, chicos, podemos hacer las cosas realidad. Así que, déjenme aquí en sus comentarios, ¿para qué quieres ser más productivo? ¿Por qué razón? Gerardo ya dice, romper mis hábitos del hombre del mañana, John Freddy, gracias por compartir, apoyenme compartiendo, ustedes saben que cada una de estas transmisiones tiene que ser el récord mundial, chicos, estoy haciendo un esfuerzo tremendo por ustedes, ustedes hacen un esfuerzo tremendo por mí, todas las noches aquí, al verme en vivo durante 40 minutos, así que aprendemos más, más y más. ¿Qué dice? Necesito ser súper productivo, porque quiero administrar mejor mi tiempo, y poder ser fuente de bendición para otras personas, gracias, Doyler. Yesenia, quiero tener más enfoque, más dinero, más tiempo para mi familia, y para mi hijo. Fabulosas razones por las cuales ser más productivo, déjame tu comentario, si aún no lo has hecho, esa es la manera que tienes de ser leyenda, y de demostrar que puedes conseguir. Leandro, saludos, Lewis dice ser independiente económicamente, de tener esa gran mentalidad ganadora. Bueno, te voy a dar a continuación, son 30 cosas diferentes, por lo tanto, hoy, casi que me la voy a pasar solo haciendo el listado, mantente alerta, mantente atento, y anota cada una de las actividades, que vamos a cambiar durante los próximos 30 días. Está muy alerta, si te pierdes alguna, puedes ir al canal de YouTube, mañana va a estar subido este video, como siempre, inclusive la mente todos los días, me lo subo a mi canal de YouTube, lo puedes buscar como Gabriel Blanco en YouTube, pero si no, mantente bien alerta, bien atento, sé que ya es tarde, en donde sea que tú estés, así que estás cansado, estás cansada, sin embargo, toma un papel y lápiz, o aquí mismo en los comentarios, de hecho, te pido que lo hagas, aquí mismo en los comentarios, deja cada uno, día uno, actividad, día dos, actividad, así, velo dejando en los comentarios, aunque se repita mil veces, chicos, porque necesito que te quede bien claro, y para eso uso los hashtags, para eso te pido los comentarios, para que te quede clara la información que tenemos aquí, si vas a participar de 30 días de productividad, entonces, déjame tu comentario ahora mismo, con cada uno de los días, básicamente, te voy a decir, en el día uno, haces esto, en el día dos, haces esto, y al final de los 30 días, me mandas un video, y me dices, mi vida realmente, wow, mi vida cambió, porque ahora soy más productivo, estoy más enfocado, soy más feliz, te lo puedo decir, si haces esto, tu vida va a cambiar, no tienes que ir al psicólogo, no tienes que ir al psiquiatra, tomar pastillas, ponerte un trapo mojado en la cabeza, cerrar los ojos, y fumar incienso, nada de esas cosas, tienes que hacer, para transformar tu vida, sino más bien, empezar a hacer un poquito, todos los días, un poquito, una acción, que te acerque a tus metas, eso es, 30 días de productividad, señores y señores, entonces, si vas a hacer, 30 días de productividad, presta atención, anota, y comencemos, antes de seguir, voy a leer comentarios, Carlos, gracias por compartir, Jesús, para sobresalir de los demás, Juan Zapata, necesito aprender productividad, porque desde 13 años, quiero ser productivo, para cuando llegue la edad, de ser mayor, fabuloso Juan, eso es extraordinario, quien más está por aquí, Beatriz, quiero ser productivo, para ser millonario, y poder ayudar a los demás, quiero ser más productivo, para ser mejor persona, saludos José, bueno, empecemos, te voy a decir, los 30 días, que tienes que hacer, los vas anotando, aquí en los comentarios, y los empiezas a implementar, en el día 30, celebras, y me mandas un video, si tú, realmente, haces tus 30 días, llámame por teléfono, mándame un mensaje, porque quiero que trabajes conmigo, quiero ayudarte, a hacerte millonario, a ganar miles de dólares mensuales, a ser una persona extraordinaria, a tener salud, extraordinaria, a tener una pareja extraordinaria, a conseguir todo lo que desees en tu vida, yo te puedo enseñar eso, pero tienes que demostrarme, que estás listo, que estás capaz, que tienes la mentalidad necesaria, disciplina, señoras y señores, eso es lo que enseño, conseguir las metas con realidad, no con humo, no con imaginaciones, Carlos, tienes que ser productivo, para lograr mis resultados económicos, bueno, vamos a comenzar, con el día uno, que tienes que hacer en el día uno, en el reto de 30 días de productividad, deja de revisar tu correo electrónico, más de una vez al día, deja de revisar tu correo electrónico, más de una vez al día, antes de comenzar, mándame corazoncitos, mándame likes, explotemos aquí el Facebook, que nos diga Facebook, ya no puede hacer transmisiones, porque está viéndolo mucha gente, porque le están mandando muchos besos, muchos corazoncitos, Gaby, saludos, Omar, que ellos en los productivos, serían un excelente ejemplo para otros, Areli, saludos, mándame los corazoncitos y comencemos, día número uno, deja de revisar tu correo, más de una vez al día, la mayoría de personas pierde la vida, revisando el correo, revisando el correo, revisando el correo, revisando el correo, así que en el día uno, todo el día, solo una vez, revisas el correo electrónico, y así permaneces para siempre, estos nuevos hábitos, empiezan a utilizarlos para siempre, gracias hijos y chicas, cuando yo les digo que les manden corazoncitos, no es para mí, es para ustedes, son ustedes mi inspiración, son ustedes que me hacen actuar, con este nivel de energía, con este nivel de apán, sin importar que sean las 11 de la noche, sin importar que haya estado manejando, no sé qué montón de cosas, y estaba cansadísimo, o sea, cualquiera hubiera dejado hacerlo tu de la mente, pero lo hago por ti, Alfie dice saludos, desde Colombia eres excelente, tú también lo eres, un abrazo para ti, día número 2, día número 2, día número 1, deja de revisar tus correos electrónicos, 10 veces al día, empieza a revisarlo solo una vez al día, al finalizar el día, gracias Daniel, eso fue lo que yo pedí, que dejaras como comentario, lo que iba diciendo, día número 1, día número 2, deja de ser perfeccionista, las personas perfeccionistas, son la mayor excusa en la vida, para poder, no hacer las cosas, las personas perfeccionistas, son personas holgazanas, personas araganas, personas perezosas, que nunca logran las cosas en su vida, simplemente pueden criticar, pueden hablar, pueden señalar, pueden decir, pero no hacen nada, entonces, día número 2, deja de ser perfeccionista, saludos Alberto, desde Tlaxcala, Frank, Lewis, Alejandro, Daniel, Alejandra, Alfis, saludos para todos ustedes, día 2, deja de ser perfeccionista, día 3, deja de crear listas ambiciosas, hemos hablado en los últimos días, de las listas, de que tienes que hacer las listas de tareas, Juan, gracias por compartir, ayúdame compartiendo, por favor, les doy un abrazo, un beso, un saludo, lo que quieran, si a menos que sean hombres, entonces no les doy besos, ayúdame compartiendo, que dice, Sergio, deja de ser perfeccionista, son holgazanes, deja de ser perfeccionista, gracias, bueno, número 3, deja de crear listas ambiciosas, a que me refiero con esto, de que tu planeas, que vas a hacer una cosa, y otra, y otra, y pones en una lista de tareas, 100 mil cosas, y tu crees que las vas a hacer, y al final no las haces, porque, porque no, te estas poniendo metas, que tu sabes que no vas a lograr, en un día, hay una cantidad limitada, de cosas que puedes hacer, yo por ejemplo, puedo decir que en un día, voy a viajar a Francia, después de eso voy a ir a China, después voy a pasar por Perú, por Argentina, por Chile, voy a hacer 5 conferencias, voy a hacer 10 transmisiones, voy a leer 25 libros, voy a ganar 10 millones de dólares, voy a conseguir 10 novias, voy a casarme con 3, etc, 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 y eso no es posible, no es real, entonces deja de crear listas, por demás de lo que realmente, podrías hacer, saludos a Amador, Yair, Juan Lima, hablando de medicina, cómo hacerle para atraer pacientes, bueno, no estamos hablando de eso, Alfonso, escríbeme un mensaje privado, o mira, nuestras transmisiones de negocios, que hacemos todos los días, vea mi canal de YouTube, millonarios, en internet.com, gabrielblanco.net, estamos por sacar un curso de WhatsApp, donde vamos a enseñar, cómo vender por WhatsApp, y ganar dinero, utilizando tu celular, por si quieres aprender eso, bueno, contagias tu energía, dice Areli, muchas gracias, día 4, deja de darte tanto tiempo, para terminar una tarea, termina esas tareas, que tienes pendientes, por ahí, quizás quieres escribir un libro, y no has empezado, deja de darte tanto tiempo, para terminar esa llamada, que has estado postergando, deja de darte tanto tiempo, para hacer ejercicio, que no lo has estado haciendo, ese es el día 4, deja de darte tanto tiempo, para terminar las tareas, día número 5, deja de lastimarte, sobre los errores del pasado, este me fascina, y si estás escuchándome, ahora mismo, anota ese, día 4, ya te lo dije, pero anota el día 5, porque es importantísimo, deja de lastimarte, por los errores del pasado, la mayoría de personas, no solo pierde tiempo, pierde vida, pierde alegría, sino además, pierde dinero, por los errores del pasado, a estar pensando, ay lo que pasa es que, ay cuando era pequeño, me pegaban, cuando era grande, no sé qué, déjame, esas cosas, no son tu realidad, no son tu hoy, lo único que existe es ahorita, el pasado, adiós, olvídalo, Daniel Haz, lo dice por ahí, día número 6, deja de decirles, que sí, a todos, ese día, va a ser súper productivo, para ti, dentro de 6 días, cuando hagas este ejercicio, deja de decirles, que sí, a todos, te vas a convertir, por primera vez en tu vida, en una persona, que decide lo que hace, deja de decirles, que sí, a todos, normalmente, estamos dada por complacernos, sí, 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 y vas para allá, sí, 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 y vas para allá, estás perdiendo recursos, estás perdiendo tiempo, Dina, saludos, un abrazo para ti, día número 7, deja de trabajar tiempo extra, a qué me refiero, con trabajar tiempo extra, te llevas el trabajo a la casa, el domingo sigues trabajando, todo el tiempo, a veces en vez de estar vacacionando, estás trabajando, cuando estás en una fiesta, estás trabajando, cuando estás en la playa, estás trabajando, cuando estás en una cena, estás trabajando, cuando eres una persona productiva, chicos y chicas, no necesitas trabajar tiempo extra, se los puedo decir, cuando yo voy a la playa, que no lo hago todo el tiempo, ustedes saben que no es mi estilo, estar vacacionando, ni nada de eso, pero cuando yo voy a la playa, estoy en la playa, sencillo, cuando yo voy a cenar, estoy cenando, si, cuando estoy hablando con una persona, estoy hablando con esa persona, no estoy haciendo otro trabajo, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, no, no, entonces deja, de trabajar tiempo extra, número 7, Gerardo, un abrazo, gracias por compartir, ayúdenme compartiendo chicos, ayúdenme compartiendo, saben que voy a hacer, lo voy a hacer hoy y mañana, solo hoy y mañana, ustedes saben que tengo un libro, que se llama el gallo borracho, quien quiere recibir una copia gratis, de mi libro el gallo borracho, déjame tu comentario ahorita mismo, ahorita mismo, hashtag gallo borracho, ahorita sigo con las 30 reglas, pero déjame tu hashtag gallo borracho, si te gustaría recibir gratuitamente, una copia, de mi nuevo libro, el gallo borracho, donde te enseño a vender, a la mente subconsciente, donde te enseño, vender, promover, comercializar, ser un genio, de las ventas, tener una personalidad atractiva, seducir a las personas, a que compren tus productos, y servicios, déjame tu hashtag, gallo borracho, y comparte, esta transmisión, si compartes, esta transmisión, ahorita mismo, mira lo que estoy haciendo, como loco, como siempre, regalando todo, no me importa, para eso, hago el club, verdaderamente, por ustedes, para abrazarlos, para besarlos, si son, no mentira, para viajar al mundo, para ir a México, para ir a Colombia, para ir a Argentina, para ir a Chile, para ir a Perú, para ir a España, y que ustedes, me inviten, a unos tacos, mentira, para ayudarles, a ser extraordinarios, si quieres entonces, recibir una copia gratuita, comparte esta transmisión, comparte esta transmisión, me escribes un mensaje privado, y me dices, quiero mi libro gratis, ya lo compré, dice IAEN, bueno, compártelo, y me mandes tu, que ya lo compartiste, y te doy otro libro, cualquiera de mis otros libros gratis, como ves, compártelo, 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 mi objetivo, es llegar a miles, punto, para que, ya veremos, mi objetivo, es llegar a miles, para inspirarte, para transformarte, para demostrar, como cuando alguien, se determina, cuando el corazón, lucha, cuando el corazón, te quema, haces las cosas realidad, mándame un mensaje, privado, unos tacos, unas arepas, donde ustedes tengan, en su país chicos, bueno, punto número 8, deja de ser un freak, del control, deja de ser un freak, del control, que es un freak, del control, es aquella persona, que todo el tiempo, quiere tener el control, de las cosas, el control de las personas, el control de sus situaciones, el control de todas las cosas, en su vida, de sus empleados, y quiere saber, que están haciendo, en donde están, el control del novio, el control de la novia, el control de la esposa, el control de la esposa, por un día, y de ahora en adelante, olvídate, de ser un freak, del control, olvídate, de ser un freak, del control, y deja, a cada persona, que haga sus tareas, deja a cada persona, que ejecute, lo que tiene que ejecutar, y punto, eso te va a hacer, extremadamente, más productivo, día 8, deja de ser controlador, Mónica Gallo Borracho, ya saben, nada más, compartan, y van a tener gratis, una copia de mi libro, del Gallo Borracho, estoy enloqueciendo, esta noche, ¿por qué? porque estoy cansadísimo, Amador, ya compartí, bueno, un abrazo para todos, si quieren que alguna vez, vaya a México, Colombia, Venezuela, Guatemala, Perú, Argentina, El Salvador, Estados Unidos, donde ustedes quieran, chicos, quiero hacer fiesta, y al mismo tiempo, enseñarles la ciencia de la vida, la ciencia del éxito, la ciencia de la grandeza, sin control, dice, estamos botando la casa, por la ventana, deja de comer comida chatarra, día 9, chicos, este es importantísimo, y te va a hacer, extremadamente, más productivo, más inteligente, más concentrado, con más energía, hashtag, deja de comer comida chatarra, más bien, día 9, deja de comer comida chatarra, de ahora en adelante, cero comida chatarra, yo lo hago, una vez al mes, o algo por el estilo, ¿me entiendes? Sí, excelente tenerte en Colombia, voy a estar en Colombia, Alfie, el 1 y 2 de abril, creo, haciendo una conferencia en Medellín, de cómo ganar dinero, por internet, día 9, deja de comer comida chatarra, chicos, gracias por compartir, si comparten una copia de mi libro, El Gallo Borracho, ¿quién quiere una copia de mi libro, El Gallo Borracho? Saber cómo seducir a la gente, saber cómo vender más, saber cómo atraer a tus prospectos, y convertirte en un imán de gente, en un imán de venta, que toda la gente te esté preguntando, ¿cómo te compro? ¿cómo llevo tus conferencias? ¿cómo compro tus productos? ¿cómo me asocio contigo? etcétera, 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 voy a ir avanzando mucho más rápido, porque si no la transmisión se hace muy larga, día número 10, deja de procrastinar, ¿qué quiere decir esto? de hacer las cosas para mañana, o para la otra semana, para el otro mes, quieres escribir un libro, y no lo has escrito desde hace un año, empieza a escribirlo, ese día 10, quieres decirle a alguien, que te suba el aumento, que te aumente el sueldo, a tu jefe, ese día, dejas de procrastinar, y se lo dices, quieres decirle a una chica, a un chico, que sea tu novio, que se case contigo, o lo que sea, ese día lo haces, y, dejas de procrastinar, excelencia audiencia hoy, dice Martín, felicidades a todos, sigan compartiendo chicos, les voy a obsequiar una copia, de mi libro, El Gallo Borracho, si me escribes un mensaje privado, para solicitarlo, bueno, día número 11, deja de posponer, y tomar acción, en las tareas difíciles, empieza a tomar, acción, en las tareas difíciles, eso es lo que vas a hacer, el día 11, además de dejar de procrastinar, vas a tomar acción, en aquellas cosas, que no has querido hacer, si quieres hacer ejercicio, y eso te ha costado, ese día, 11, haces ejercicio, si quieres, llamar a un cliente, y nunca has llamado a un cliente, ese día, lo llamas, si quieres salir a la calle, y prospectar, para un multinivel, o algo así, ese día, llamas, y prospectas, a tu cliente, que dice, Kelly, y si está lejos, como que si está lejos, no importa, encuentras la solución, chicos y chicas, deja de procrastinar, todas esas cosas, son excusas, ay, es que está muy lejos, ay, es que no tiene teléfono, ay, es que es extraterrestre, excusas, 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 cuando tú quieres algo, simplemente vas y lo haces, chicos, muchas veces hemos estado diciendo, y por eso es que vamos con los psicólogos, por eso vamos con los psiquiatras, por eso escuchamos metafísica, por eso nos gusta tanto la ley de atracción, y imaginamos que las cosas vienen flotando hacia nosotros, no son flotadores, chicos, los sueños no son flotadores, para que vengan flotando a nosotros, no son nubes, ni son pasteles de chocolate, ni son dulces de algodón, bolas de azúcar, los sueños son un trabajo duro, ¿sí? Así que necesitamos hacerlo, dejarnos de excusas y empezar a hacerlo, día número 12, dejar de revisar las redes sociales durante un día completo, y revisarlas nada más una vez al día, eso va a incrementar tu productividad 500%, te lo puedo decir de manera personal, en los cuatro días que llego, simplemente, sin revisar mis redes sociales más que una vez al día, he hecho más cosas, que en un mes, cuatro días, cuatro semanas, o sea, multipliqué mi productividad por mil por ciento, nada más dejando de revisar las redes sociales durante todo el día, número 12, deja de revisar las redes, solo una vez al día, día 13, deja de negarte a tomar descansos, hoy me pasó eso justamente, me senté aquí como seis horas sin parar, o sea, sin levantarme, estaba mareadísimo, entonces no puedes negarte a tomar descansos, no puedes negarte a tomar, gracias Frank por compartir, quieres una copia de mi libro, el gallo borracho, comparte esta transmisión, para poder llegar a muchas más personas, e inspirar, y convertir esta familia, de club de la mente, en más grande, si a ti te ha inspirado algo de lo que te he dicho, comparte, para que inspiremos a otros más, entonces, número 13, día 13, deja de negarte a tomar descansos, si tienes que descansar, mi descanso del día, ¿sabes cuáles son? me pongo de pie, voy abajo y tomo agua, me pongo de pie, voy abajo y saludo a alguien, me pongo de pie, voy abajo y miro por el, estoy en el, no sé qué nivel, y entonces veo en el barcón, ahí la ciudad y todo, un minuto, dos minutos, y luego regreso a trabajar, así que si hay que descansar, no tanto, pero si hay que descansar, compartan chicos, mándame un mensaje privado, si nada más me dices aquí en la transmisión, no voy a poder enviarte el libro, mándame un mensaje privado, me llegan cientos de mensajes diarios, así que compártelo, y vas a tener una copia de mi nuevo libro, totalmente gratis, comparte, 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 bueno, número 14, deja de ver series y televisión, la peor tontería que puede hacer el ser humano, ¿sabes por qué? dice, este mes solo tendremos 28 días, no, hazlo durante 30 días y punto, deja de ver series y televisión, la peor tontería que puede hacer un ser humano, las series y la televisión, ¿sabes? psicológica, no psicológicamente, científicamente, una persona mira televisión, porque no tiene una vida propia, y está tan deprimida, tan frustrada, con su propia vida, esta persona, que decide ver la vida de alguien más, y vivir su vida a través de alguien más, chicos, Luis Mila Salud desde Bagua, dice, deja de ver televisión, deja de ver televisión, chicos y chicas, ese va a ser el día más alegre de mi vida, cuando me entere que 100 personas menos ven televisión, 100 personas menos se hacen menos tontas cada día, ¿sí? Mondragón Salud desde Pachuca, dice, dice, Frank, la veo para aprender inglés, ve transmisiones de negocios, ve transmisiones de marketing, ve transmisiones de mentalidad, y no televisión como tal, no entretenimiento, que es la peor tontería del mundo, día 15, crea tareas recurrentes y rutinas, anota ese, y para eso puedes ver mis otros videos en YouTube de productividad, gratis, qué bueno que descompuso mi TV, qué bueno, Yesenia, véndela y con eso invierten un negocio, todos los que tienen televisión, eso no está dentro de los 30 días de productividad, pero véndanlas, y hagan un negocio con el dinero que ganen de vender las televisiones, hay personas que tienen 3, 4, 5 televisiones en la casa, véndanlas todas, chicos, y pongan negocios con eso, inviértanlo en publicidad, inviértanlo en cursos, en conferencias, eso les va a ser ganar dinero, no perder tiempo y vida, Angie, saludos, felicitaciones, tu video en vivo más comentado, chicos y chicas, un récord, acabamos de hacer un récord, felicitaciones a todos ustedes, el video más comentado de toda la historia hasta el día de hoy, sigamos avanzando, día 15, crea tareas y rutinas recurrentes, ¿qué quiere decir esto? planea, para decir, hey, vamos a hacer ejercicio todos los días, vamos a hacer lectura todos los días, gracias chicos por los likes, gracias por los corazoncitos, gracias por los tacos virtuales, gracias por las arepas virtuales, la gente puede, tiene tele grande, la gente rica, tiene librerías grandes, el éxito se logra en centímetros, no en kilómetros, los 8 años sin tele, un abrazo para todos, día número 16, deja de hacer multitareas, deja de hacer multitareas, muchas personas dicen, yo tengo la capacidad para hacer multitareas, dejen de ver películas, dicen por ahí, para hacer multitareas, para hacer varias cosas a la vez, no chicos, no chicas, eso no existe, eso no sirve, romper récords, así es, hashtag romper récords, desde el norte de Argentina, dice un abrazo para ti, familia, Dubán, dicen, ¿qué recomiendas invertir? Yo hago negocios en internet, personalmente, me parece lo más efectivo, porque no tengo que invertir mucho dinero, y si gano, por ahí algunos dicen, bienes raíces, para bienes raíces, necesitas un montón de dinero, por ahí algunos dicen, bolsa de valores, el único que gana en la bolsa de valores, es el dueño de la bolsa de valores, así que tener tu propio negocio, eso es lo más rentable, y negocios por internet, es lo más barato para empezar, pero tienes que ser inteligente, para ganar dinero, muchos pierden dinero en negocios en internet, porque no son suficientemente capaces, y suficientemente trabajadores, se los digo de frente, Marcelo, saludos Frank, saludos Agustín, Yesenia, Agustín, gracias por compartir chicos, recomiendas invertir en Bitcoin y Forex, no chicos, yo no invierto en eso, y no lo recomiendo, porque no, lo conozco, y si tú no lo conoces, como un genio, si tú no eres genio de Forex, y genio de Bitcoin, olvídate de eso chicos, vas a perder tu dinero, y se lo vas a dar al dueño, al que está vendiéndolo, Angie dice, me perdí varios del principio, pasándolos por escrito, chicos, si alguien puede pasarlos por escrito, muchas gracias, y no puedes volver a ver la transmisión en YouTube, sigan compartiendo chicos, vamos a seguir avanzando, el elemento número 17, deja de rechazar, tomar la responsabilidad, por tus decisiones, deja de rechazar, tomar la responsabilidad, por tus decisiones, debe ser una persona siempre responsable, hey, que el carro estaba descompuesto, y por eso viene tarde, no, no es cierto, viniste tarde, porque eres irresponsable, hey, que lo que pasa es que no podía llegar a ser el club de la mente, porque estaba como a 100 kilómetros de aquí, y venía manejando cansadísimo, no, no hiciste el club de la mente, porque eres irresponsable, no, porque estuvieras lejos, empieza a tomar la responsabilidad, todas las cosas en tu vida, porque es la única manera, o sea, no existe, puedes poner excusas, pero esas no te dan resultados, las excusas no sirven para nada, son basura, basura mental, día 18, deja de decirte que aún no estás listo, eso está fascinante, ¿qué quieres empezar? ¿qué quieres hacer? ¿para qué cosas te estás preparando? deja de prepararte, porque la manera de hacer las cosas, es empezar a hacerlas, quieres hacer un negocio en internet, empieza a hacerlo, deja de capacitarte y prepararte, o sea, sigue aprendiendo, y hoy en día sigo tomando cursos, de ventas, de negocios, de marketing, de psicología, de psiquiatría, de ciencias, de biología, cursos, 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 cursos de lectura rápida, cursos de memoria, cursos de hablar en público, aunque no hablo bien, dicen algunos, no importa, lo que hago es hacer, 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 hacer todos los días, ¿qué dicen por ahí? Responsable, responsable al millón, Alejandra dice, saludos de Guadalajara, mente millonaria, soy nuevo seguidor, ¿quién dice que debería Alejandro quedarse, Alejandro perdón, durante los próximos mil días, a este gran, gran reto, del club de la mente, leer mil libros en mil días, dice Jonathan, tiene dos opciones, el dinero va a hacer excusas, Miguel, tengo mi negocio, pero como dejo de ser un autoempleado, en mi negocio, vende en automático, aprende a vender en automático, búscame como gabiablanco.net, en mi sitio web, y te enseño a vender en automático, las excusas nos sirven de psiquiatría, por supuesto que lo tomo David, para conocer a mi enemigo, hola, Melissa, Omar, bueno, vamos, día número 19, deja de negarte a organizar tu día, deja de negarte a organizar tu día, tienes que despertarte, muchas personas se despiertan, y lo primero que hacen es agarrar el teléfono, y ya perdieron para siempre el día, se les fue el día, chicos, dice ya somos 114, un abrazo para todos ustedes, sigamos compartiendo, sigamos compartiendo, sigamos compartiendo, chicos y chicas, esto está feliz, feliz, a pesar de que son las 11 de la noche, somos el grupo más invencible de personas, chicos y chicas, de nosotros depende hacer historia con esto, hoy récord de audiencia, así es, de nosotros depende, de chicos y chicas hacer historia, de nosotros depende tener energía, nadie, el mundo, las noticias, Donald Trump no nos va a mandar energía, Donald Trump no nos va a mandar felicidad, ni dólares a nuestra casa, ni el presidente de México, ni el de Perú, ni el de Ecuador, ni ninguno nos va a mandar dólares a nuestra casa, ni chicas, ni chicos, ni comida, nada chicos, nosotros lo hacemos, nosotros hacemos las cosas, deja de negarte a organizar tu día, organiza tu día, organiza tu día, organiza tu día, al comenzar, desde el principio del día, haz una lista de todas las cosas que tienes que hacer, José Luis compartido, Patricia compartido, muchas gracias, te doy una copia gratis de mi libro, si compartes, día 20, deja de sentir lástima por ti mismo, aplica todos los días de este reto, y mándame un video para enseñarte cómo transformaste tu vida, yo no te digo que transformas tu vida en tres días, en cuatro, en siete, en catorce, en veintiuno, no me sirve para nada decirte mentiras, la vida la transformas todos los días, cada día transformas tu vida, cada día, cada día con el esfuerzo que haces, lo transformas, así que deja de sentir lástima por ti mismo, día número 21, deja de trabajar contra tu ritmo natural de trabajo, deja de trabajar contra tu ritmo natural de trabajo, normalmente tú estás ahí, todo el tiempo, esforzándote, 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 expulsas motivación y tal, hay un momento en el que te cansas, hay un momento en el que ya no puedes, pero realmente, hay personas que trabajan una hora y, ay ya me cansé, no, 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 por ahí hay personas que se pasan de su ritmo natural de trabajo, entonces aprende a trabajar en el momento en el que eres más productivo, en el que eres menos productivo, no te estoy diciendo que estés durmiendo todo el día porque ya me cansé, yo lo que hago es que en la mañana yo sé que lo que más me gusta es hacer meditación, hacer ejercicio y enfocarme en las tareas que normalmente más me cuestan, ¿sí? cada día cambias tu vida, dice Areli, por supuesto que sí, después en la noche voy avanzando y avanzando y en la noche leo el libro y hago el club de la mente, ¿por qué? porque en la noche lo que más me gusta a mí es leer y compartir y eso es muy fácil para mí, entonces no importa que sean las 12 de la noche, yo sé que voy a hacer esto, leer el libro y compartirlo contigo en video, porque eso me encanta, ¿sí? las tareas más difíciles, organizo mi vida en pocas palabras, día número 22, haz suficiente ejercicio, el ejercicio te da energía, el ejercicio te da concentración, el ejercicio te da felicidad, entonces haz suficiente ejercicio, desde el día 22 en adelante, todos los días vas a hacer ejercicio, y no como dicen por ahí, ay yo voy a caminar 5 minutos, no, ejercicio vigoroso, no importa si tienes 5 o 75 años, haz ejercicio suficiente, como para que te canses, ¿sí? de hecho yo cuando hago, cuando corro y entreno para correr a largas distancias, 10, 15, 20 kilómetros, corría el domingo pasado, veo en la caminadora que a veces uso, y dice, depende la edad, es así el ritmo cardíaco, quiere decir, las personas más jóvenes, se cansan menos, las personas más grandes, se cansan más, sin embargo, haz ejercicio suficiente, para que te canses, para que sudes, para que digas, wow, de verdad estoy cansado, para que entonces tengas energía, día número 23, deja de preocuparte, por lo que piensan los demás de ti, cuando tenía 18 años, me preocupaba mucho, por lo que decían los demás, cuando tenía 40 años, no me importaba, lo que decían los demás, cuando tenía 60 años, me di cuenta, que nadie me estaba viendo, así que nadie decía nada de mí, aprende y entiende, que preocuparte, por lo que dicen los demás, es perder tiempo, perder vida, vas a ser extremadamente, más productivo, cuando te olvides, de lo que los demás, están pensando, de verdad yo no tengo, ni tiempo, de verdad no tengo, ni idea, de lo que los demás dicen, no me interesa, porque estoy construyendo, 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 apenas tengo tiempo, para construir tantas cosas, y además tengo que preocuparme, por lo que dicen los demás, te das cuenta de la tontería, que es eso, si, olvídate de eso, de verdad, porque no tenemos tiempos, rico de audiencia, y de compartir, gracias chicos, un abrazo para todos ustedes, de verdad, vamos a hacer historia, con esto chicos, imagínense, apenas estamos en el episodio 145, que tal cuando lleguemos al episodio, 200, 300, 500, 1000, vamos a hacer historia, día número 24, deja de preocuparte, por las noticias, deja de verlas, para siempre, nunca más, desde el día 24, vas a volver a ver noticias, ay, para estar informado, informado de que cosas, yo no he visto noticias, desde que tenía, como 15 años, no sé cuántos, llevo como 20, 10 años, sin ver noticias, y no sé, no me ha pasado nada, porque no me entere, lo que hizo Donald Trump, no me interesa, lo que hizo, me entiendes, me interesa, lo que yo hago, me interesa, lo que tú haces, lo mejor de la noche, deja de preocuparte, por lo que dicen los demás, dice, Leo, gracias por compartir, Marcelo, si gustan, yo recopilo todos los días, el reto de 30 días de productividad, y lo publico, por supuesto, Marcelo, fabuloso, quien quiera recopilarlo, quien quiera hacer videos, quien quiera dejar sus comentarios, quien quiera mandar sus fotos, lo que sea, lo importante, es que nos motivemos, entre todos, chicos y chicas, día número 25, deja de preocuparte, por el 80% que no importa, la mayoría de la gente, se preocupa, por un montón de cosas, y el 80% de las cosas, que no son importantes, entonces, identifica, cuáles son el 20% de las cosas, importantes en tu vida, tu trabajo, tu familia, tu dinero, tu profesión, tu salud, y el resto, olvídatelo, deja de preocuparte, por el 80% de las cosas innecesarias, día 26, deja de vivir, en el drama innecesario, deja de vivir, en el drama innecesario, mil personas, mil personas, viven, millón de personas, viven todo el tiempo, ay pobre de mí, qué tristeza, todo lo que sufre, deja de preocuparte, por el drama innecesario, día número 27, y nos estamos acercando, cada vez, a ser extraordinarios, imagínense, qué nivel, qué cuerpo físico, qué fitness mental, van a tener, cuando estén en el día 27, y hayan eliminado, todos esos malos hábitos, que los hacen improductivos, infelices, y no conseguir sus sueños, cómo se van a sentir, en el día 27, día 27 entonces, deja de trabajar, sin metas concretas, ponte metas precisas, objetivas, yo tengo metas, durante los próximos 20 años, tengo metas, durante los próximos 5 años, tengo metas, durante el próximo año, tengo metas, durante los próximos 3 meses, durante el próximo mes, tengo metas, durante la semana, y tengo metas diarias, empieza a trabajar, de esa manera, día número 28, deja de permitir, que el teléfono, dirija tu vida, deja de permitir, que el teléfono, dirija tu vida, ¿por qué? no puedo estarle contestando, a todo el mundo, es para vendernos, tú contestas, a ver quién llama, y es para venderlos, para cobrarnos, nos sirve, a ver el whatsapp, y es para vendernos, y para cobrarnos, para mandarnos fotos, de telías, para mandarnos mujeres, sin ropa, para mandar a los hombres, con chistes, no me sirve, para nada, así que día 28, deja de permitir, que el teléfono, dirija tu vida, elimina esa tontería, yo tengo el teléfono, para yo llamar, para yo llamar, así dice, aquí es donde yo, te vendo el teléfono, entra el teléfono, para las cosas, que te van a servir, yo entro, para yo llamar, yo entro, para hacer la transmisión, yo entro, para, ver tus mensajes, una vez al día, y ya está, pero no estoy ahí, a ver quién me llama, no me sirve, día 29, y nos estamos acercando, el último día, déjenme sus corazoncitos, déjenme sus likes, hagamos que eso reviente, déjenme, compartan, dejen comentarios, día 29, ya casi terminamos, deja de trabajar, hasta quemarte, yo tengo un, yo tengo un dicho, y es, no te vas a quemar, o sea, tú nunca te quemas, de trabajar, nadie ha muerto, de trabajar, sin embargo, si tienes que aprender, en el momento, en el que ya estás, suficientemente cansado, y entonces descansas, en mi caso personal, yo muchas veces, me salto esa regla, me salto esa regla, sin embargo, hay que saber, en qué momento descansar, de hecho, por eso voy a escribir, en un libro, que se llama, Zen Workaholic, Zen Workaholic, donde enseño, cómo ser una persona, eso es lo que pasa, que yo hago meditación, todos los días, una, dos, o tres veces al día, y tengo una técnica, de constante meditación, durante todo el día, de tal manera, que no te quemas, no te quemas, porque todo el tiempo, estás tranquilo, todo el tiempo, estás relajado, todo el tiempo, estás calmado, entonces, puedes aprenderla también, día 30, deja de permitir, el estrés, en tu vida, y por eso, voy a hacer, el libro, Zen Workaholic, seguro para marzo, donde voy a enseñar, cómo ser una persona, disciplinada, una persona pasiva, una persona con calma, más calma, que los monjes budistas, pero con más capacidad, de trabajo, y productividad, que la persona, más arrocada, que 10 hombres, trabajando juntos, chicos, chicas, ese es el reto, de 30 días, de súper productividad, esa es la manera, en la cual, van a ser, máquinas de resultados, van a lograr, todos sus sueños, se van a transformar, para siempre, chicos y chicas, quieren transformarse, para siempre, 30 días, de productividad, aquí en la transmisión, pueden ver los comentarios, mañana en YouTube, puedes ver la repetición, empieza a practicarlos, desde el día de hoy, y durante 30 días, dentro de 30 días, quiero que me grabes un video, que me mandes fotos, que me digas exactamente, cuáles han sido los cambios, que has tenido en su vida, quiero inspirarte, quiero transformarte, para eso, el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, el reto más grande, por hacer la biblioteca, de conocimientos hispanos, mil libros, en mil días, todos los días, leo un libro, y comparto contigo, los conocimientos aprendidos, ¿por qué? por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen producir, resultados extraordinarios, y la segunda razón, es porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas, alrededor del mundo, a que logren resultados extraordinarios, si me ves a mí, alguien normal, haciendo algo aparentemente, extraordinario, algo que algunos han llamado, rey con quienes, entonces, ¿qué puedes hacer tú? lograr todos tus sueños, seguramente, quiero ir a Colombia, a México, a Perú, a Venezuela, a España, a todos los países del mundo, inspirarte, verte erguido, verte confiado, verte capaz, gracias a los cambios, que lograste, haciendo esto, un abrazo chicos y chicas, ¿cómo se llama el libro? se llama 30 días de productividad, así como lo escuchaste, dejen comentarios, dejen likes, ayúdenme a compartir, empiecen a implementar, 30 días de super productividad, envíenme su video, todos los días, pueden documentar, pueden decirme, qué les ha pasado, pueden contarme sus problemas, sus preocupaciones, y prepárense, porque tenemos más retos, cuando terminemos el reto, de 30 días de productividad, vamos a hacer 30 días, de libertad financiera, 30 días, de libertad financiera, no 30, 90 días, de libertad financiera, ¿a quién le gustaría saber, cómo alcanzar, la libertad financiera, cómo conseguir, todo el dinero, que quiere en su vida, en cualquier momento, eso lo vamos a hacer, al terminar 30 días de productividad, prepárense chicos, prepárense chicas, un abrazo para todos, estamos en contacto, compartan, mi nombre es Gabriel Blanco, y esto fue un episodio más, del Club de la Mente, empecemos con, 30 días de productividad, a partir de hoy, arranquemos, y esto fue un episodio más,